Nos encontramos en la Universita Senioribus, uno de los centros educativos de la Fundación Universitaria de San Pablo, que ofrece cursos para mayores de 40 años que intentan satisfacer sus necesidades culturales. Si me preguntas una máxima nuestra, quizás sea aprender disfrutando o disfrutar aprendiendo, porque no sé cuál de los dos es más importante. La Universita Senioribus-EU cierra un poco el círculo de la formación de las personas a lo largo de todas sus vidas. Cuando me prejubilaron, pues vamos, yo tenía clarísimo que no quería quedarme en mi casa viendo la televisión, sino que quería seguir estudiando, conociendo gente. La oportunidad de poder asistir a una serie de clases en relación con materias que siempre me han enterado, o sea, mucho a nivel personal, de formación básicamente humanística. Yo llevaba esperando tener esa oportunidad desde que acabé mis años de estudiante en Políticas, y ya estaba deseando con la cara de trabajar poder hacerlo. La formación es muy de la ciencia, yo soy ingeniero, y necesito complementar mi formación con temas más humanísticos. En esta universidad es absolutamente patente que la gente viene por esa ansia, por el saber. No viene con un interés económico, no viene con un interés profesional de hacer un currículum, de tener una vida profesional. Lo que mueve, como os decía antes, a nuestros alumnos es la pasión, el placer por aprender. Hay una gran diferencia. Yo fui a la universidad cuando tenía 18 o 20 años, y realmente es absolutamente diferente cómo iba yo a la universidad en aquella época. Yo lo que quería era aprobar cada curso, tener mi título, poder trabajar, esa era mi motivación. Sin embargo, aquí no. Aquí la motivación es que tú quieres saber más, quieres conocer más. Insisto, yo creo que lo que hace diferente esto es que todos estamos aquí voluntariamente, porque tenemos interés en asistir a estas conferencias y las charlas, etc. Yo pienso que el día que decidí que tengas de aprender, estaré con un pie en la tumba ya. No me imagino, de otra forma. Por supuesto, por supuesto, sin ninguna duda. Claro que no. A estos alumnos les gusta mucho el ver las ciencias de vanguardia, temas como esto del coaching, que está hasta de moda. Bueno, pues, ¿qué es esto del coaching? Es decir, el continuar verdaderamente aprendiendo a lo largo de toda su vida. Y ya tienes historia, ahora mismo se han ampliado, estos últimos años se han ampliado asignaturas y se ha puesto coaching, que es muy divertido y muy formativo. Tenemos ética, tenemos historia a través del cine. Historia, historia del arte y literatura, pero también me he matriculado en otras asignaturas que a nivel personal, pues, me interesaba mucho conocerlas, como es la antropología, como es la arquitectura y urbanismo y como es la geopolítica. A lo mejor es muy difícil elegiría arte e historia, que son mis preferidas, pero también me gusta mucho la literatura. De siempre me había interesado mucho los temas históricos, filosóficos y esto lo que he venido a aprender. ¡Shh! Pero en este centro no solo se imparten humanidades. Vamos a aprender un poco de coaching con Paloma. Estamos viendo temas, pues, yo creo que muy de actualidad. Estamos hablando de coaching y sus fundamentos psicológicos. Estamos hablando de situaciones de manejar mejor la asertividad, la comunicación, la empatía. Entonces, bueno, lo estamos aterrizando mucho y yo creo que en nuestra vida diaria todo nos viene muy bien. Marta, Marta, ¿qué tal la clase de coaching? Es fantástica, buenísima. Te hemos visto muy atenta ahí dentro. Sí, 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 y eso que llega tarde, porque está con vosotros y llegó muy tarde, pero fantástica. Es decir, que tienen aquí mucha, mucha vida cultural, que es lo que debe tener una buena universidad. ¡Suscríbete al canal!